La maestra me dice, mi tocayo Rafael, y yo me llamo Rafael también, o suma él, aponte yo, aponte aquí, está claro, es clarito que lo diga aquí. Bueno, yo voy a cantar algo que ustedes también conocen muchísimo, que es Silberio Pérez, ese gran maestro azteca y español, vamos a ver cómo me sale esto, en nombre de Dios me lo sentís. Yo soy más católico de los demás, me empiezo, en nombre de Dios, claro, no es que yo no tengo calvo, lo que tengo es una frente, basta, me va a estar Raúl y se regreso. No vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!